El reggaetón es una tendencia latina que ha revolucionado la cultura y la música en todo el mundo. Pero detrás es su éxito. Los artistas debemos ser responsables de nuestras acciones. Muchas verdades se ocultan. Yo fui una porquería. Entre ellas, una oscura realidad. Tenemos los conductores, las recolectoras. Ya tenemos todo montado. ¿Qué hizo, ah? ¿Lo compró? La Reina del Flow 2, estrema lunes 31 de enero, 7 de la noche.